Hay semanas que me porto mejor Wow, hoy hay un piso precioso con un pedazo de árbol de navidad Os voy a poner que veáis un poquito más del árbol Quiero pero no quiero, ¿sabéis? O sea, me gustaría que... Me encanta que sea así de único Buenos días churris y bienvenidas a vlog Vlogmas día 5 Sí, día 5 Acabo de sacar a Crunchy Creo que el único día de la semana que de verdad no me gusta nada sacar a Crunchy Lo paso mal porque siempre intento que... Siempre estamos Fra y yo intentando que lo haga el uno o el otro Normalmente lo hace Fra, pero es el domingo por la mañana No sé por qué, pero ese día es como que me cuesta la misma vida Pero hoy me ha tocado a mí Le he sacado y ahora estoy haciendo Porridge como siempre Es lo único que me apetece con este frío para desayunar Y... Bueno, eso o tostadas Pero últimamente no me apetece tostadas mucho Solo quiero Porridge Y ahora mientras se está haciendo a fuego lento Voy a coger la nueva batería para esta cámara Y tengo que hacerme el scan del dental monitoring hoy Me toca hoy domingo Para ver si me puedo... Uy, que no me veis, que no me veis, que no me veis Para ver si me puedo cambiar a la nueva férula Espero que me digan que sí Es súper rápido de hacer en realidad Por eso lo puedo hacer mientras se está haciendo a fuego lento el Porridge Y así ya lo dejo mandado Y que me digan cuanto antes Si me puedo cambiar la férula Que espero que sí Aunque esta semana no me he portado extra bien Como suelo hacer Hay semanas que me porto mejor Ponéis el chisme así en el móvil Y esto va en la boca Y te escanea con la A Es que han hecho Y ya se está mandando Ya está mandado Es súper rápido el churris Es una maravilla Y ahora a desayunar Y ya está mandado ¿Cómo son los domingos? ¿Cómo son los domingos que te duchas? Está lloviendo fuera Hace frío Y te vuelves a poner la ropa de estar por casa Bueno, te he llevado el pijama, ¿no? Pero me he puesto ahora el jersey En lugar de la camiseta de abajo que llevaba Que era la del pijama, me he puesto una camiseta Normal Y los pantalones tipo chándal Para estar cómoda Hasta que salga luego Porque luego he quedado con Con Noemi, con la hermana Efra He buscado solo las dos No chicos, no novios Solo ella y yo Lo hacemos bastante, la verdad Que quedamos solo las dos sin ellos También quedamos con ellos, ¿no? Pero las dos solas sin ellos Y hoy habíamos dicho de quedar Hoy domingo Y vamos a quedar luego por la tarde Vamos a ir a un sitio que me gusta un montón Y que hace bastante que no voy Pero voy a tener que tomar un parque de amor Porque me he despertado con el dolor de cabeza Pero muy raro, ¿sabéis? Como que creo que me llega de aquí Creo que es del movimiento que me dio ayer La montaña rusa esa en la... En el cuello, en la cabeza Todavía tengo que quitar el vlog más Pero también quiero ponerlo en mi oficina Ya sabéis, una vez a la semana Limpiar el caos de ropa que saco Me pruebo, dejo, me voy con las prisas Para arriba, para abajo Y os quiero enseñar las gotas de H&M Está hoy nubladísimo Pero primero voy a abrir el calendario O los calendarios ¿Dónde está el cinco? Aquí Cinco Cookies and cream Este parafra Que quiero que lo pruebe Porque sale riquísimo Madre mía, ya cinco días Y ahora El del Occitán No sé dónde está el cinco Ah, aquí Mira que bien Que bien huele cada vez que abres el cajón Gel de docha De flores Este no lo he olido nunca Tiene buena pinta A ver Oh, huele genial Huele súper bien O esto lo puedo poner ahí En plan para hacer burbujitas en el baño De nuevo, arregladita Y con mil capas Me voy ya Que he quedado con Noemi Ay Y Espero que no esté lloviendo Por favor Aún no he terminado de editar el vlog más Pero lo tengo medio editado Pero cuando me voy a hacer un plan Y lo tengo completamente editado Me agobio un poco Pero bueno Ahora se ve Ya estoy llegando No sabéis qué ha pasado Churris Me he montado en el autobús Y yo ahí esperando el autobús Esperando justo a ese Porque había varias maneras de llegar Pero supuestamente con ese Era la más rápida Y con la que menos tenías que andar Porque estaba lloviendo un poco Y digo Venga Pues ando menos Wow Hoy hay un piso Precioso Con un pedazo de árbol de navidad Inciso Vale Seguimos a la historia Total Desplugado el autobús Y todo el rollo Me he montado en el autobús Y un minuto después Me hice por megafonía Hay que Tenéis que bajaros Porque Se ha Se ha roto el motor O algo ha dicho Hoy no estaba funcionando el autobús Y había que esperar al siguiente Y el siguiente de ese Tardaba 20 minutos en llegar Así que nada He corrido a la siguiente estación O sea A la siguiente estación A la siguiente parada Para coger otra de las opciones Pero ahora ya voy un pelín tarde Y me da rabia llegar tarde Pero bueno Estas cosas pasan Son cosas normales De la vida Ya estoy de vuelta en casa Me he acabado O sea He llegado a casa literal Me he puesto el pijama directamente Me he puesto el pijama directamente Y me he venido aquí A terminar de editar el vlog más Hoy es un poquito más tarde Pero me he dado cuenta Churris Que es puente en España Así que sé que no os va a importar Voy a poneros aquí Y voy a terminar de editar Bueno Os voy a poner que veáis Un poquito más del árbol ¡Suscríbete! 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 Estoy haciendo la cena Y se está subiendo el vlog más Un poco tarde hoy Churris Perdonadme Pero bueno Es puente Así que sé que muchas estáis por ahí Y os pondréis al día con los vlog más Cuando volváis Y a las que lo estáis viendo ahora Perdonadme que sea tarde hoy Perdonad Estoy haciendo la cena Y aquí está el ordenador Subiéndose el vlog más Arroz integral Estoy haciendo esta receta De Mindful Chef Que es Spice crispy tofu Con stir fried veggie rice Y lleva este mix de especias Y harina de De maíz Y aquí voy a meter Las tiras de tofu Y lo voy a macerar ahí En todo esto Tengo aquí las tiras de tofu Que las acabo de cortar Y ahí Y ahora el tofu a la santen Le he metido aquí Zungibre rallado y ajo picado Y lo voy a hacer A fuego súper lento Y luego voy a añadir Estas judías Aquí Y luego aquí en esta salsa Tengo jengibre picado Ajo picado Y Medio Zumo de media lima Salsa de soja Y Sirope de arce Y ahí He metido el arroz Y la mitad de la salsa Voy a dejar ahí unos minutitos Y luego sirvo Ya he subido el vlog Más Ya estoy feliz Y Acabo de servir la cena No la he puesto muy bonita Churris Está rica Lo he probado ya He echado el tofu Encima del arroz Y luego le he añadido Un poquito más De la salsa Que he hecho Y a cenar Churris Churris Que es de las mejores series Que he visto en mi vida Muy guay Muy guay Esta última Hora de irse a dormir No quiero Quiero pero no quiero ¿Sabéis? O sea me gustaría que El día tuviese Unas cuantas horas más aún Y que no fuesen las 11 Ya son las 11 Mañana es lunes Y hay que madrugar Ya he cogido He dejado mis zapatillas ahí Inmediatamente Inmediatamente La he cogido Es de lo que no hay Pero me encanta Que sea así De único Y hay que madrugar Toda la rutina Pero os la he ahorrado Porque ya me habéis visto Ponerme las muchas noches Y justo ayer también Pero me acabo de poner Otra vez Moviendo el aceite De argan Es que parece que No se gasta nunca Churris Pero es que me pongo Muchísimo Del aceite Del pelo de argan De coco Y a dormir No sé si ponerme Un poquito más Un poco más extra Mañana me voy a lavar El pelo por la mañana Igual sí Un poquitín Un poquitito Dos botitas más Me lo pongo Más alto Y nada churris Con esto ya Os doy las buenas noches Y nos vemos mañana Mil gracias Mil gracias por ver Vlogmasía 5 Conmigo Viva Seguim Viva Viva Viva